Pollo Campero, Sanabria Abogados, Toltecos Restaurante, Coco Loco, Té Movi, Gira Music, Mexicanos Construyendo. Estás invitado al gran festival latino en Winchester, Virginia, domingo 30 de julio a las 11 de la mañana. Rifas, premios en efectivo, música dinámica, Grupo Escalante, Príncipes Musical, 10-4 Afirmativa, Grupo Musical 81, Capacidad de México, Mariachis, Artista Internacional Mexicano Mariano Cersa, Payasos, Artesanías, Comida Auténtica de México y El Salvador. Grandes diversiones. Dirección 360 Getaway Drive, Winchester, Virginia. Un gran espectáculo para toda la familia. Para patrocinio 703-763-6573. El evento del año. Festival Latino en Winchester Getaway Plus, Ruta 7 y Ruta 81, al lado del supermercado Martins. Grupo Escalante, La Sensación del Momento. Los auténticos Príncipes Musicales de México. El gran Grupo Musical 81 sobre Ruta 81. Winchester, 10-4 Jóvenes Afirmativos con Sabor Hispano. Los alegres de Colombia. El payaso mexicano con risas. Este domingo 30 de julio, entrada y estacionamiento gratis. Tu cita es en Winchester, Virginia. Llénate de la emoción de Colombia, El Salvador y México. Patrocinio 703-763-6573. Llamada al 73-763-6573. Correo electrónico revandresruiz arroba gmail punto com.